El gobernador José Rosa Saiz Puro y su esposa Elvira Barrantes fueron los encargados de inaugurar la Feria de Durango 2018, con lo que da inicio a un sinfín de emociones y eventos de primer nivel como el espectacular concierto de Emanuel y Mijares. Ante cientos de duranguenses, José Rosa Saiz Puro coronó a la reina estatal de la FENADU, Erika Fernanda García Tebar y su esposa, la señora Elvira Barrantes, el director de ferias, Julio Musiño Pérez y el alcalde capitalino Alfredo Herrera Duenuega, la princesa Real María del Socorro Quiñones y la princesa Ana Paula Mugiro. En compañía del licenciado Arroba Julio Musiño Pérez, el alcalde Arroba Herrera Duenuega, la ingeniero. Vanessa Bernal y mi esposa Elvira, coronamos a la reina de la almohadilla FENADU 2018, Fernanda García, así como a sus princesas, María y Ana Paula, en esta primera tarde de almohadilla a la Feria de Todos, muchas felicidades. pic.twitter.com barra 9carcrep 0, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, Julio 14, 2018 Posterior al concierto, el gobernador sacó de la tómbola el boleto con número 0048371 como ganador del primer auto, uno de los 24 que se rifarán como parte de las sorpresas de la FENADU, quien tendrá 20 días hábiles para reclamar su premio. como en el 2017, este año también se rifará cada día un automóvil último modelo para todos los duranguenses y nuestros visitantes, destacó al inaugurar la feria en su edición 2018 que forma parte de los festejos del 455 aniversario de la Fundación de Durango. José Rosa Aispuro arribó a las instalaciones de la FENADU y compró su boleto para ingresar al recinto, para después inaugurar la Muestra Nacional de Ganado Bedmaster 2018. Damos arranque a la exhibición Bedmaster dentro de la Expo Ganadera de la Arroba FENADU Oficial donde se presentan ejemplares de la mejor calidad de nuestro estado, los invito a visitar esta sección de la almohadilla FENADU 2018. www.mic.twitter.com.hr2urqib4. José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango. Juli 14, 2018. El mandatario recorrió el área ganadera, la zona restaurantera, la Plaza del Mezcal y la velaria, donde saludó y se tomó la clásica selfie junto a los duranguenses que se dieron cita el primer día de fiesta. Gran concierto inaugural ofrecen arroba mijaresoficial y arroba manueloficial en la velaria de la almohadilla FENADU 2018 ante un público duranguense que merece lo mejor. Disfrutemos de almohadilla la feria de todos. Bienvenidos a Durango. www.mic.twitter.com.hnet. José R. Aispuro T. En julio al 05 de agosto la FENA de 2018 pondrá al alcance de todos, un sinfín de opciones para divertirse al máximo en el área de juegos, de comida, así como diferentes espectáculos, además de participar en la rifa del auto cada día con el boleto de entrada. Con información de Go.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Go.gov anímate a comentar.